Ahora la palabra para terminar la ronda de posicionamientos, la senadora Cecilia Margarita Sánchez García del Grupo Parlamentario de Morena. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros. Para el Grupo Parlamentario Morena, el sector energético resulta de máxima prioridad y por ello hemos realizado un análisis minucioso de los perfiles de los candidatos y candidata para el titular del Ejecutivo y ocupar la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía. El nombramiento que a continuación vamos a votar es uno de los más importantes en este sector y de los de mayor responsabilidad. El día de ayer las comparecencias de los candidatos propuestos se desarrollaron en un ambiente democrático y de respeto. A través de un ejercicio abierto en todos y todos los senadores pudieron realizar los cuestionamientos, juzgaron pertinente y todo por escuchar y validar los conocimientos y perspectivas y proyectos de cada uno y con la experiencia que cuentan para asumir la presidencia de la CRE. Para Morena, los tres integrantes de esta propuesta presidencial no sólo cumplen con la idoneidad que exige la ley de los órganos reguladores coordinados en materia energética, sino que adicionalmente son perfiles especializados con sobresalientes conocimientos, experiencia que sin duda harán de la CRE el mejor ente regulador. El maestro Alfonso López Alvarado, el ingeniero Leopoldo Vicente Melchi García y la doctora María del Rosario Vargas Suárez cuentan con las virtudes y los valores fundamentales que esta transformación necesita. Cuentan con la honestidad, la integridad y la probidad y el único interés que persiguen es que le vaya bien a México, alejados de favoritismos, negocios personales, familiares, compromisos y etcétera. Históricamente el sector energético ha sido uno de los ámbitos más asediados por parte de los intereses económicos que no siempre han sido favorables para nuestro país. Nuestro desarrollo económico y la mejora de la vida de nuestra población depende mucho del sano juicio y funcionamiento de cada uno de estos engranajes que componen el diseño jurídico e institucional de la política energética. Entre las responsabilidades de la próxima o el próximo presidente de la CRE se encuentra la de encabezar y coordinar los trabajos en materia de electricidad, hidrocarburos a fin de fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger a los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad, seguridad y suministro de la prestación de los servicios. En este sentido, el grupo parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen de idoneidad, ya que todos los integrantes de la terna remitida por el Ejecutivo Federal son más que capaces para este cargo y además garantizan la autonomía técnica de este importante regulador. Se acabaron los nombramientos del viejo régimen con cuotas de negociación. Afortunadamente, en estos perfiles quien se beneficia es el pueblo mexicano, ya que en el pleno de la CRE está operado por expertos con un firme compromiso con el desarrollo nacional y el bienestar de todos los mexicanos. Morena respalda esta terna que complementa la integración del pleno de la entidad, clave y con respeto. Les pido su confianza a los otros grupos parlamentarios. En la sesión de ayer de la Comisión de Energía pudimos evaluar estos perfiles y han sido los mejores en la materia. La candidata y los candidatos no sólo dieron respuesta puntual a cada uno de los cuestionamientos, sino que lograron plasmar en sus respectivas exposiciones la visión que tiene el sector energético nacional y dieron la correspondiente prueba documental de la palabra de su honestidad y autonomía, con la que de ser el caso desempañarán su cargo. Para Morena, los tres integrantes son idóneos. Esta votación, compañeras y compañeros senadores, es una gran oportunidad para coincidir, tal como lo hicimos en la reunión de ayer, sin anteponer mezquindades ni insistir en argumentos que quedan superados por la solidez de la trayectoria y conocimiento de todos estos candidatos. La única condición que tiene en contra los demás grupos parlamentarios es que uno de los candidatos tuvo la osadía de haber colaborado de manera gratuita con alguien que años después ocuparía la dirección de la CFE. Todos los senadores que estuvimos ayer en la comisión sabemos que los perfiles son idóneos. No me parece justo denostar a alguien porque en el pasado trabajó con otras personas, porque todos ustedes han pertenecido a otros grupos parlamentarios, han estado en otros partidos y han tratado con presidentes, con secretarios y con mucha gente que ahora está en el gobierno y no se les está juzgando por eso. No podemos tener una bola mágica para saber que una persona con la que trabajamos años después llegaría a ocupar un puesto o un cargo que nos evitaría a nosotros desempeñarnos como unos candidatos a algún puesto. No me parece justo. En todo caso, pues me siento mejor que ustedes porque yo nunca he pertenecido a ningún partido hasta hoy. No tengo nada que me puedan cuestionar y no quisiera que fueran cuestionados las personas que estamos proponiendo por esas causas del pasado. Por eso, con respeto, les pido coincidir y hacer de este nombramiento una unidad, porque sabemos, porque la única cuestión que tienen en contra es esa y no me parece justo. No voy a dar nombres porque quiero que su voto sea consciente. Muchísimas gracias. Gracias.